El desierto de Sonora es un lugar que te envuelve. Es muy caliente, muy inhóspito. Si no estás preparado, puede ser que no salgas. Cada año, cientos de personas desaparecen tratando de cruzar este desierto para llegar a los Estados Unidos. Nuestra labor es encontrarlos. ¿A quién se colectó? Gracias por unirse a esta búsqueda. Vamos a discutir el caso de este muchacho de nombre Raúl Sánchez Sánchez. Fecha de nacimiento, septiembre 7 del 87. Desapareció el 22 de agosto. Es de nacionalidad mexicana. Nosotros somos del estado de Puebla, de un pueblito de la sierra. Mi hermano se fue porque ya no tenía trabajo aquí. Él trabajaba en acto lavado, pero pues en la pandemia todo se cerró. Cruzó por Altar Sonora, caminaron como cinco días. La razón por la que abandonaron, tenían pollas y le dolían los pies. Pertenencias que tenía la persona, tenis negros, playera roja, mochila chiquita. Le marcamos a los águilas del desierto, porque yo no sé a quién acudir, más que nada por mi desesperación de que ni sé leer ni sé escribir. Entonces, lloran como, por dónde voy, o quién lo va a ir a rescatar en ese desierto. Pues vamos a poner nuestro mayor esfuerzo y primeramente, Dios, tengamos algo de respuesta para ustedes. Estamos llegando al campamento de las águilas del desierto. Son las cinco de la mañana. Este es el lugar donde descansan la noche antes de salir a las búsquedas. La mayoría de ellos apenas ha dormido un rato, porque llegaron a noches de otras zonas de Estados Unidos. Hola, Vicente. Buenos días. Mucho gusto. Águilas del desierto somos un grupo de voluntarios que nos dedicamos a buscar a las personas que se pierden o que son abandonadas cruzando el desierto de Arizona. Nos levantamos, preparamos todo el equipo, cargamos los vehículos y de ahí salimos hacia el área donde se va a buscar en el día. ¡Ahora, vamos! El desierto de Sonora está en la frontera entre México y Estados Unidos. Cubre gran parte del estado de Arizona, parte de California, y del lado mexicano, Sonora y Baja California. Mucha gente cruza por el desierto de Sonora porque hay menos vigilancia de la patrulla fronteriza, hay menos tecnología también. La gente piensa que es más fácil por eso cruzar por ahí, pero en realidad es mucho más difícil. En los 11 años que tiene Águilas del desierto, hemos contribuido a que se encuentren casi 800 personas con vida y más de 150 cuerpos sin vida que se han recuperado. Agarren su agua, su sándwich, por favor, asegúrense de que traen radio todos. Acabamos de llegar al lugar donde va a comenzar la búsqueda del migrante desaparecido. Nos estamos preparando para emprender el camino y parte de lo que tenemos que hacer es usar estas protecciones contra las serpientes. Pero la principal causa de muerte aquí es la deshidratación, por eso los voluntarios llevan 13 botellas de agua cada uno, que son 10 para beber ellos y 3 por si encuentran a una persona viva. Mi hermano y mi primo hermano se vinieron, cruzaron aquí en el desierto de Sonora y ya no aguantaron y el coyote los abandonó ahí. Los dos perdieron la vida, nos tocó buscarlos, los encontramos cuatro meses y medio después de que ellos fallecieron y de ahí pues me vi la necesidad de involucrarme de voluntario y decidimos formar Águilas del desierto. Ave María Purísima, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. No hay ayudas para buscar a una persona perdida en el desierto. Trabajamos a través de puras donaciones, llaman las mamás, los hijos, la esposa, el esposo. Tenemos que darles una palabra de aliento, no te desesperes, vamos a buscarlos. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, amén. Dame Señor esa dicha de poder dar con esta persona y darle una tranquilidad a la familia por tu hijo que vive y reina por los siglos de los Espíritus Santos, amén. Ave María Purísima, compañeros. Ok compañeros, vamos a alinearnos nomás pasando aquí, vamos a alinearnos, vamos a caminar a lo largo de este cerco. Roberto, ¿estás listo? Ok, vámonos, let's go. Esta frontera es el paso migratorio terrestre más peligroso del mundo. De hecho, casi la mitad de las muertes y desapariciones de inmigrantes en todo el continente americano se producen aquí. Ya en este momento empezamos a encontrar evidencia de las personas que vienen cruzando. Ya la gente del mismo calor, cansancio, empieza a aventar todo. Mira. Cuando encontramos una mochila en el desierto, la revisamos para ver si tiene algún documento o algo que podamos utilizar para saber quién ha estado en el área. Estas son las mochilas camuflajeadas que ellos traen para no ser avisados por la labor del patrón o el helicóptero que a veces anda aquí arriba. Mira nada más. Estos utilizan ellos, nosotros los llamamos zapatos de alfombra. Esto se lo ponen ellos encima de sus zapatos con la idea de que esto no va a dejar huella. De que la patrulla fronteriza, los oficiales no pueden ver por dónde van porque tienen alfombra. Aquí hay una toalla sanitaria de una mujer, de una dama, por lo visto parece que usada. Pastas de dientes y todavía tiene la mitad. El desierto está lleno de peligros. Desde la vegetación todo tiene espinas. No hay agua por ninguna parte. Hay muchos escorpiones, víboras de cascabel. Cualquiera puede perder la vida. Todo en el desierto está esperando la oportunidad para terminarte. Se dice que cuando un sopilote anda rondando a la vuelta y vuelta en un lugar es porque hay algo muerto abajo en la tierra. Ahorita ya anda de nuevo. Es un ave de rapiña. Parece la parte de arriba de un fémur. Se ve pequeño. ¿Podría ser humano? Podría ser. Ya está muy deteriorado. Entonces vamos a mandarlo al forense y ellos deciden si es humano o no. Muchos de los cuerpos que encontramos están debajo de matorrales. Porque la gente cuando ya no soporta más el calor y la deshidratación, ellos buscan dónde protegerse. Se desmayan o se quedan dormidos y ya nunca despiertan. El cuerpo muchas veces no tiene tiempo de descomponerse. Y antes de que comience el proceso de descomposición, se reseca por el calor. Entonces varios de los cuerpos que encontramos están momificados prácticamente. El olor es tan fuerte que cuando lo respiras te corta la respiración. No tiene mucho tiempo y debe haberseles caído. Es muy reciente. No está dañado por el sol. Necesitan agua. Por aquí pasan. Se ve el camino por ahí. Somos águilas del desierto. Traemos agua. Traemos comida. Venimos a ayudarlos. Alguien necesita ayuda. Somos águilas del desierto. Tenemos agua. Se necesitan ayuda. Nos llega una persona con vida. Encontramos una persona con vida. ¿Tienes que se acercaron? ¿Se escucharon? Sí, es animativa. Vimos que alguien se estaba acercando y pidiendo ayuda. Ya no puedo caminar. Necesito agua. Necesito comida. El muchacho ya con los pies doblando. Gracias a Dios pudimos hidratarlo inmediatamente. Segundos él se recuperó y empieza a llorar. Me dice, ¿sabes qué? Me quiero entregar a migración. Prefiero regresar con mi familia y nunca más pisar estas tierras del desierto. El hombre que acaban de encontrar está muy desorientado y no quiere salir en cámara. Nos cuenta que es mexicano, tiene dos hijos y lleva días perdidos sin agua ni comida. Desafortunadamente, no hay Raúl, que es el migrante que estamos buscando. Es el mediodía. Llevamos alrededor de cuatro horas caminando. El recorrido es agobiante, no solo por el calor, sino también por las espinas que se enganchan a los pantalones, a la camiseta, a la piel. Y resulta difícil pensar que alguien puede superar este desierto caminando solo, sin orientación y sin apoyo durante varios días. Yo crucé la frontera hace como 15 años, salí de Guatemala, perdí en el desierto y duré como 15 días. Me vine con gente, digamos compañeros, somos 30 personas y ya los 30 se desaparecieron, nos corrieron pues. Nos tiraron balazos y me quedé yo solo allí. Yo no aguantaba del calor, días sin comer. Sebastián me cuenta que él tuvo suerte y pudo salir. Incluso socorrió a otra persona que encontró en el camino. Era una persona que ya no se puede caminar. Y le dije, ¿cómo está? Le dije, no, ya no puedo, le digo, me voy a morir. Me dijo, no, le dije, ya llegué contigo, no lo vamos a morir. Le dije, tenemos que aguantar. Crucé el río grande nadando sin importarme dos madres. Me echó la migra pa' afuera y fui a caer a Nogales. Entré por otras fronteras y que me avientan pa' Juárez. La migra a mí me agarró más de tres veces, digamos, pero jamás me domó. A mí me hizo los mandados, los golpes que a mí me dio. Se los cobré a sus paisanos. Parece que hay algo cerca del lugar donde vieron a Raúl con vida por última vez. ¿Están bien en la derecha de la línea? ¿Encontraron algo ahí? Encontramos un cuerpo aquí arriba. Acá no están las piedras, vénganse para acá donde estoy yo. Saquen la foto, por favor, a todo y lo deja ahí igual. ¿Coordenamos la zona alrededor del cuerpo? Cuando encontramos un cuerpo, le ponemos una cruz. Porque creo que como católicos debemos tratar de entregárselo a Dios y la cruz queda en donde se encuentra el cuerpo. Ya estamos próximos a llegar. Recuerden que las características que los familiares nos brindaron son que llevaba unos tenis negros, una mochila pequeña y una playera roja. Son las indicaciones que nos dan y coincide con lo que él traía. Ave María Purísima, Padre Santo, en tus manos ponemos a Raúl. Lamentablemente no fue la dicha que le esperaba. Tal vez el Señor se vino con una idea de sacar su familia adelante. Mas sin embargo, Padre Santo, no lo pudo lograr. Te pido, Señor, que lo recoja en tus benditas manos e imploro, Padre Santo, para que perdones sus pecados. Que el único pecado que él cometió, Padre Santo, es venir a vivir el sueño americano. Con esta agua bendita, Señor, resplandezco en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, recibelo en tu santo reino. Que así sea, Padre Santo. Amén. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Presía Pánico-Gestionario. Mi primera iba con la emoción y la adrenalina de encontrarlo. Pero cuando miré los pies que estaban asi abiertos, como que empecé a sentir miedo, tristeza... No voy a decir gusto, pero como un alivio para la familia de que lo podamos encontrar, aunque ya esté en esta situación. Mucho respeto a todo lo que se arriesga por una vida mejor, para ayudar a sus familias o a ellos mismos para superar. Así, mi respeto es para toda la gente que viene, todos los inmigrantes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.